La Isla 2024. Desafío Grecia y Turquía. La verdad revelada, análisis de comportamiento y actitudes. En el capítulo 23. En Naranjas. Otra vez Chiquete quiso atacar a Silberio. Muy hipócrita diz que se disculpó, pero a espaldas dijo que no se disculpaba. En Verdes. A Carla y Diego, no les gustó que Fernando haya felicitado a Silberio cuando perdieron. Pues tienen razón. En Morados. Eduardo tuvo mala aptitud, ya está hasta la madre de perder. Al otro día, los Naranjas tuvieron su premio de aventura. En Verdes. Comentaron de Rocío. En Morados. Rocío se fue. Pues los Morados la estuvieron buscando mucho. Estuvo mal la producción que no les hayan dicho a Morados que Rocío ya había renunciado, para que no la sigan buscando. En la ceremonia, Luquini les anunció que Rocío ya había renunciado. Se largó. Pues estuvo muy mal, es lo peor, pues si sale como cobarde, y muy mal. Que no se despidió, y le quitó el lugar a otros participantes que si querían seguir. Ni les dijo a su equipo que se iba. Era la capitana, y según les había dicho que iba a competir, pues estuvo muy mal, es reprobable. Aunque también la producción tiene la culpa, por tomar la decisión de poner a cualquier participante solo por como se ven, y le niegan la entrada a personas del casting que si quieren ir a competir. La producción queda en mal por la mala elección de participantes. Al parecer, Rocío también salió por su salud mental. Luquini anunció que ahora Daniel sería el capitán, tras la renuncia de Rocío. Después, tuvieron el juego por el brazalete, de dos votos para sentenciar en el juicio. En Naranjas, las comploteras buleadoras, hicieron estrategia, y lograron que Chiquete tenga el brazalete. Hasta Chiquete atacó a Silverio diciendo que disfrutaba eso. Dejó claro que lo odia. En Verdes, Carla se encabronó que sea la primera que sacaron, y que prefirieron a Shada. Carla dijo que Shada los iba a traicionar. Pues si estuvieron mal que hayan sacado a Carla antes que a Shada, pues Carla lleva más tiempo en Verdes. La traicionaron. Al final, el brazalete se lo quedó el disque grupeo. En Morado solo compitió Eduardo contra Diana, y ganó Eduardo. Después, en Verdes, Shada le dijo a Carla que se tomó personal lo del juego anterior. Y también le dijo que tenía una actitud super inmadura. Carla le respondió que no viene a pelear como vedulería. Luego, dio a entender que Shada se burló de ella, y que la hizo menos. Shada muy arrogante, le dijo a Carla que no es una persona relevante para ella. Carla comentó que tenían que cambiar de cuarto. Pero Shada tuvo pésima actitud, declaró que cuando ella se empeña en fastidiar a alguien, lo va a lograr. Pues está muy mal. Shada se burló riéndose de Carla, y dijo que se iba a arrepentir. En Morados, comentaron de la salida de Rocío, y cómo les afecta. Después, tuvieron el juego por el castigo de pasar la noche en un cementerio, en un ataúd, en una fosa. Increíblemente, los Morados lograron ganar el juego. Pues les benefició que eran los únicos tres que tuvieron que pasar todas las rondas. Estuvo bien que hayan ganado. Lo malo, fue que Silverio siguió metiéndose en problemas. Él se propuso para ir al castigo, pero luego le dijo a Marianela que mande a Chiquete. Con esto quedó el mal. El capitán de Morados anunció que mandarían a dos verdes, y un naranja. Fernando decidió ir él al castigo, y mandó a Diego. En naranjas, Marianela sorprendió, y mandó a Chiquete al castigo, sería como que la traicionó. Esto está algo raro. En el avance del capítulo 24. Se escucha que una naranja dice que su estrategia falló, parece que se refiere al complot contra Silverio. Y Alba se ríe burlonamente. Fernando parece que se asusta por ver el castigo. Alba dice que se equivocaron, y admite que quedaron como payasos. Después, tienen el juego por la salvación. Es en donde Julieta Grajales destacó en la anterior temporada. Al parecer, el disque grupero empieza a hacer complot contra Fernando mientras está en el castigo. Hablando pestes de él. Luego, se ve que en secreto, le dice a Diego que ahorita ganamos salvación, y por detrás le empezamos a pegar al Sina. Al parecer, se quiere ir en su contra. Se ve que el Sina declara que sus estrategias desde hoy empiezan. En el juego, el Sina pide ir con Shada. Luego, Fernando regaña al Sina, le dice que no piense esa estupidez, que él está pensando por todos en el equipo. Y se ve que a espaldas, el disque grupero se pone a meterle cizaña a Diego, contra Fernando, diciendo que le voltea la cara al equipo, y que ahora se la volteen a él. Pues está muy mal, muestra la envidia y el odio que el disque grupero le trae contra Fernando. Luego, se ve que el de sombrero, se pone muy prepotente, y al parecer, es muy patán contra Carla. Le grita que siguen con el trato de amigos, pero que no le confiesa nunca nada, ni le platica nada. El Sina torpe tiene una caída en el juego. El agresor consentido de TV Azteca, alardea y dice que este es el regreso del rey grupero Black, refiriéndose a él. Se ve que en el juego al torpe le llega un poco de karma, y se cae. Pero no se ve que sea de gravedad. Solo hace su drama y el payaso, porque lo tienen muy consentido. Lo mejor sería que si le llegara el karma. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros otros videos.